Y después de no poder dormir en mucho tiempo para saber qué partido de chocolate es el mejor, hoy vamos a probar todos los de marca. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Te rías? ¿Es lo que hay? Pues yo lo que creo es que va a ser muy difícil, porque hay muchos. Y tenemos más, tenemos más. Lo que pasa es que todos los demás son de marca blanca, y lo que hemos decidido es hacerlo en dos vídeos, en dos partes. Primero los de marcas originales, y luego los de... Marca blanca. El campeón de estos se enfrentará contra todos esos de ahí, que no se venían todos, pero ahí están. Entonces, hoy vamos a descubrir cuál es el mejor de todas las marcas para nosotros. Bueno, en este caso para... A mí, pero bueno. Este de cacao lat es 0% de azúcares añadidos. Y el de la asturiana igual. Y el de asturiana también. Así que lo vamos a meter también aquí dentro. Pero si gana uno de los dos, pues mira, algo más que añadir. Yo creo que no, que vamos a probar y ya he desayunado, pero voy a volver a desayunar. Otra vez. Y mientras vamos preparando todo esto, podéis ir suscribiéndoos y activándola. ¡Campanita! 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 ¡Campanita, cariño! Así que dentro, intro. Voy a poner números en todos los batidos y luego voy a poner también el mismo número de números en los vasos. Así como voy a quitar todas las botellas, podremos saber cuál es cuál. Ahora, vale, voy a empezar a ponerlos. Esto obviamente no lo va a ver. Vale, ahora ya tengo todos los batidos numerados. Voy a quitarlos y voy a poner los vasos. Ya los tenemos todos preparados. Voy a numerar ahora los vasos. Vale, pues vamos a empezar por ejemplo por este. No voy a rellenarlos mucho porque si no, luego se tendrán que tirar. Y aquí no se tira nada. Ya lo tengo todo preparado. ¡Mi vida, ven ya! Él está muy nervioso. Uy, es de que no puedo vivir. Puedo vivir. Está muy nervioso, muy emocionado. Tenía muchísimas ganas de hacerlo al revés. ¿Cómo que al revés? ¿Cómo que al revés? Probando tú y yo poniéndotelo. Vale, pues realmente como aquí no tengo que aceptar nada. No, y además más o menos tienen todos el mismo color. Sí. Que parecía que no, pero se han ido a sentar. Me parece. Hay algunos un poquito más clarito. Algunos más oscuros, pero vamos. Pero bueno, tantos me los conozco. O sea que... Puedes empezar por el que quieras. Yo empezaría o así o así. ¿A ti voy a empezar de aquí? O allá. Claro, es de la izquierda. ¿Lleva un numerito? O sea, vale. Sí. Tú ponte, por ejemplo, mira. Te puedes poner... A ver, te voy a explicar que yo no sé qué. Es que no sé apuntar en un papel. Gracias, cariño. Si no fuese por ella, ¿qué haría yo en mi vida? Muy bien. Flechitas. Y ahora explícame. Bueno, Alef, flechitas, qué bonitas. Y luego, ¿apunto según el número de ahí? Claro, él, ella... Ahora se ha apuntado aquí los nueve números. Yo no lo he apuntado, pero lo he apuntado a ella. Y ahora, por ejemplo, empezaremos por este. ¿Vale? Este es el uno. Pues el que vaya apuntándose ahí, si necesita alguna anotación. A lo mejor no la necesita. ¿Quién sabe? Vale. Vale. Venga. Empezamos. Vamos a disfrutar un poco. La barriga de la embarazada, la empresa. Está bueno. Chocolate suave. Está dulcecito. Está bueno. Hostia, nos estamos lavando, Karina. Está todo lavado también. Yo le doy un siete, pero porque acabamos de empezar. O sea, y no puedes... Para no empezar tan fuertes, que luego vienen los chafones. Luego vienen los chafones. Este es el número seis. Vale, el número seis. Yo la verdad que ni me acuerdo de cuál es cuál. Este es más espeso. Más sabor a chocolate. No está tan dulce. Este, me gusta un poquito menos. Está bueno también. Yo le doy... Un poquito menos. Un seis. Va. Yo también. Coincido más o menos con... Es que tengo... Es que este está muy bueno, ¿eh? Sí. Pero por eso, porque no está... A ver, este tiene un color también bastante marido. Espeso. Es que me sabe... Al ok de hace mil años. No sé si será ese. Es que como ese de pequeño, sí que lo he tomado. Este, bajo mi punto de vista, tiene un sabor diferente a lo que para mí es un batido de cacao. Un sabor un poco peculiar. Sí. Pero no está malo tampoco. No, no está malo, pero tiene un fondo que no me gusta. Un fondo oscuro. El fondito. No, por eso digo que a mí me... No sé. Yo le doy... A ver, no está malo, le doy un seis también, como lo anterior. Uy, ya empezamos a igualar notas. Ya empezamos a igualar notas. Él no se está aclarando. No. Hoy es la prueba. Si no le sale bien, lo haré yo. Vale. ¿Qué está densito? No, no, parece no tan denso. Huele un poco como cacahuete, que no es así, pero... Sabe mucho, el cacao es muy, 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 muy suave. No está malo. Sí, huele como a cacahuete un poco, ¿eh? ¿Ves? Pero el cacao no tiene mucho sabor a chocolate, sabe? Más tirando a leche. ¿Qué te gusta, eh? Claro, así a ciegas, así lo mismo. Le doy una prueba, le daría a lo mejor un seis y medio, ¿vale? Claro. Pero claro, si yo vas a ver, o si supiese que este es sin azúcar, o sin azúcar añadido... Le darías más. Pasaría un seis y medio, le podría dar hasta un ocho. Claro, porque es muy importante, ahora porque es a ciegas, pero es muy importante valorar también que si una cosa es más sana que otra y aún así te gusta, pues hombre, la nota sube, ¿sabes? Porque no es lo mismo que tenga un montón de azúcar y que así todo está bueno, a que no tenga azúcar y aún así esté bueno. Que por cierto, si lo puedo hacer, luego pondré por aquí las cantidades de azúcar y todo en los vasos para que vosotros lo tengáis claro. Bueno, este es el siete, ¿eh? Sí, ya está apuntado, sí, sí. Vale. Vamos al tres. Vamos al tres. En cuanto a espesor, lo normal, no me parece que tenga mucha. Chocolate. Yo de momento me voy quedando con el uno y con el siete. El tres creo que será otro que no, sin azúcar. No me gusta nada. Tiene un, ¿sabes que no sabe tampoco a cacao fuerte, ni predomina la leche? Es como una bebida muy sosa, parece ahogada. Ahogada total, ¿eh? Y tampoco está muy dulce, por eso opino que el tres debe ser de uno de los sin azúcar, que a lo mejor me estoy confundiendo yo, pero al tres le doy un tres. Yo también. Vamos a por el ocho. El ocho. Eight. ¡Ole, qué ingresa! Increíble. Se le ve espeso, se le ve bastante el color oscuro. En boca se nota ese espesor. Tiene más a saber a chocolate que a leche. Buenas apreciaciones, ¿eh? De momento sí que posiblemente haga otro probándolo él. Lo hago bien, ¿eh? Sí, lo hace bastante bien, sí. Es que él es muy experto en muchas cosas. ¿Un cholec? Podría ser. A ver. El ocho. El cholec, lo que pasa es que siempre decimos lo mismo, es muy complicado adivinar cuál es cuál, pero el cholec tiene un sabor también muy característico, igual que el cacao lab. Ese era el ocho, ¿no? Le voy a dar un... Uy, pues a mí este no me gusta. Pues a mí sí. Voy a dar un siete, igual o con el primero. De momento, el ranking está ganando este y este, que no sabemos ni cuáles son. Vosotros quizás sí que lo sabéis ya. Sí. Yo voy a intentar editar esto y ponerlo todo ahí del tirón. Que me salga es otra cosa. Vamos a este. El nueve. Clarito de color, no parece muy espeso. A ver, es que todos más o menos son igual de claritos, excepto alguno, o sea, estos dos, por ejemplo, que son un poquito más oscuros. Poco sabor a cacao, más tirándolo a leche. ¿Qué te gusta más, que sepa un poco más a cacao o a leche? Me gusta que sepa leche, pero este, el cacao, el sabor a cacao lo tiene muy suave. Demasiado. Demasiado suave. Entonces, por eso, o sea, me gusta que tenga un sabor fuerte a leche, que esté un poquito espeso, pero que sí que se aprecia el sabor a cacao. Claro, porque es un batido de cacao. No es un batido de leche, es un batido de cacao. Volvemos, este... Parece que está haciendo una cata de vino. Normal, le doy un seis. Pues mira, ves, a mí este me gusta. Voy a apagar yo, que sé. Sí, está bueno. A ver, le estoy ya probando, excepto el tres. Está bueno, está bueno. El nueve. A ver, vamos al cuatro. Venga, va, que solo quedan dos. Cuatro y cinco. ¿Cómo ha salido, eh? Este, a aroma, es imposible, pero huele un poco a coco de fondo. Bueno, a ver, no es imposible, a lo mejor entre los ingredientes. Un poco de fondo a... Me huele a coco. No, no. Vale, todo hecho. Espesor parece que tiene. Color intermedio, ni muy oscuro, ni muy blanco. Bueno, pues yo creo que este es, ahora, ves, este yo creo que ahora es un sin azúcar. ¿Qué olor es un sin azúcar, eh? Pues sin azúcar solo hay dos. Claro. El de asturiano, ¿eh? Y el de cacao lápiz. Con lo cual, tres ya es demasiado. Si este es el sin azúcar, es que el tres está tan malo que tiene que ser el sin azúcar. El tres no vale nada. Este está mejor, pero aún sabiendo que es sin azúcar, no me gusta. Le doy un aprobado, raspadito. A ver. Cinco, raspado. Lo he dicho porque creo que estoy convencido que es sin azúcar. Por eso a mí no me disgusta. Pero bueno, el cinco está bien. Es que claro, este es el cinco. Yo, mirad lo que os digo, que tengo incluso más esperanzas con los de marca blanca, eh. Que las marcas blancas muchas veces las tiramos por el suelo y... Y hacen muy buenos productos, porque al final muchas marcas blancas están hechas por fabricantes de marcas originales. En Mercadona pasa un montón. En otros supermercados me imagino que también, pero en Mercadona casi todo lo que tienen, que no es de su propia marca, está hecho por, yo que sé, las pizzas de Cajacarraderías. Él fue también... No sé, hay bastantes cosas que... Bastantes productos que los hacen marcas importantes. Este es lo mismo. No parece muy espeso, colorcito intermedio. Y este se asemeja mucho al que he dicho que se parece al OK. A ver, seguro que no he dado nada. Le doy... Un seis y medio. Igual que el que le he dado al... Pues a ver... Para mí realmente ha ganado... ¿Has ganado? El uno. Entre el uno y el ocho. Exacto. Le quedan dos traguitos minis. Al uno y al ocho les ha dado un siete. Es que el uno tiene un sabor especial. A ver, prueba el ocho. Y que lo... Elija ya. Entre el uno y el ocho. Que son los ganadores suyos. También con un siete, tampoco... Es cierto que él ha dicho que le ponía un siete por no ponerle más. Claro, porque luego le da uno que estaba muy bueno y la liamos. Por lo cual, a lo mejor incluso ha ganado el uno, yo no lo sé. Sí. Quiero probar este que he dicho que era sin azúcar. Este. ¿Era este? ¿Era este? Sí. O sea, que este está muy bueno también, ¿eh? Este que hemos dicho que sabe como a... O huele como a cacahuete, parece que le dio un poco de espesor el cacahuete. Yo no lo sé eso. Ahora miraremos si lleva realmente cacahuete. Yo creo que voy a cambiar. O sea, el uno... El uno, para mí, ahora probado, está mejor que el ocho. O sea, el uno, para mí, ahora mismo le subo la nota a un ocho. Vale, muy bien. Pero es que ahora al siete... Me gusta mucho, ¿eh? Yo le doy un ocho y medio. ¿Wall in? Subo nota a este de... ¿Al siete? Sí. De verdad. Muy bueno. Vale, ¿y él? Muy bueno. Oye, el ocho... El ocho era este. Sí, no me ha gustado tanto. A ver, no me ha gustado tanto comparándolo con esos dos ahora. Le sigo dando un siete, está bueno. Pero me quedo con el siete. El de Milka. Brutal, de verdad. Ese es el ganador, para él. Brutal. Es que mira, a mí me gusta el chocolate Milka. Sí, mucho. Algo tiene. La verdad que sí. Y luego, el segundo ganador, que era el uno, el otro que se había quedado empatado, que era el ocho, el de Puleba. Que también me gusta. A ver si no se acerta. Yo creo, el tres era un sin azúcar. Sí. El tres sin azúcar, es que no hace falta ni compararlo. El tres es el asturiano. El tres asturiana, lo siento, asturiana. No lo vas a seguir, pero está muy malo. A lo mejor a alguien le gusta. Sí, a ver, malo no está. El otro de sin azúcar. El cacao lab es el cuatro, que es este. Al final le he adivinado los dos sin azúcar. Se nota mucho el sabor de sin azúcar. No sé cuál es el cacao labo. Es este. Luego, el dos es el de OK. Este es el que había dicho que sabía. Ah, OK, lo habías dicho, ¿no? Me lo adivinamos. Sí. Para mí ese yo creo que es el que he dicho que tenía un sabor muy... Característico. Muy peculiar, sí. Nueve, que es el de Pascual. Y el último, Cholec. Este de Mirka, 92% leche. Avellanas molidas. Ahí está. Es lo que le notabas, claro. De verdad, este creo que es relativamente nuevo el Mirka. La verdad, un gran descubrimiento porque no lo había probado hasta ahora y es el que más me ha gustado. Y es que tiene un sabor muy peculiar, ¿eh? Sí. Con el tema de las avellanas le da... Es lo que hace que le dé un espesor muy rico y diferente a todos los demás. Si te gustan los frutos secos, este será divertido. Está muy bueno, la verdad que sí. Así que para mí, campeón, el Mirka. Yo discrepo. Para mí el campeón no es el Mirka. Para mí el campeón eres tú, cariño. Oh, qué bonito. Me pensaba que iba a decir el cacao labo. Sí, para mí el cacao labo. Ya está. Es verdad. Para mí el cacao labo. Soy yo. Bien, pero a mí me gusta más el cacao labo. ¿Pero quién lo probabas? ¿Tú o qué? Tú, pero en mi opinión también la piden. Pero a competir esto. Porque hoy hacía el ranking. Y vamos a poner a este, para el próximo vídeo, a competir con todos estos. Y ahora ya, que ya sabéis lo que vamos a hacer en la segunda parte, podéis suscribiros. Darle a la campanita. Y dejarnos un... ¿like? Sí. Muy bien. Vale. Así que... Esperemos que os guste mucho. Un besito a todos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!